Se está cerquita, siento el calor, vamos a esperarnos como también. ¿Cómo está la gente de la Argentina? Bienvenidos y bienvenidas a este programa de Segundo y Tercer Grado. ¿Cómo está la gente de Corrientes, la gente de Salta, la gente de La Formosa, la gente de Quijú, de Santa Cruz, de Tierra del Fuego? ¿Cómo está la gente de Catamarca, de la Reza, de San Juan de Mendoza? ¿Cómo está la gente de Santiago de Vecino? ¿Cómo está la gente de La Pampa? ¡Hola, La Pampa! ¡Hola! ¿Cómo estás, Agustina? Muy bien, ¿cómo estás vos, Mau? Muy bien, acá muy contento en este día, martes. Martes de esta semana que arrancamos con una nueva temática, ¿a quién seguimos educando? Pero lo bueno es que nos seguimos acompañando, ustedes ahí en casa y nosotros acá en el estudio. Exactamente, porque necesitamos quizás efectivo el derecho a la educación, así que por eso seguimos educando. Y recuerden que no estamos solo aquí en la TV Pública, si es muy temprano para ustedes, no se preocupen que el programa se repite en Canal Pacapaca. Y también ahí seguimos educando en Canal Encuentro, en los cuadernillos, en la radio y en la web www.seguimoseducando.gov.ar Y además tenemos el chatbot a través de WhatsApp al 11-32-75-21-39. ¿Quieren saber cómo comunicarse? Vamos a verlo. A ver. Tenemos una gran noticia. Nos alegra saber que ahora también podemos acompañarte para que sigas aprendiendo, pero a través de nuestro WhatsApp. Anotá bien el siguiente número. 11-32-75-21-39 si estás en la Ciudad de Buenos Aires. Y 011-32-75-21-39 si estás en otra provincia. Te invitamos a compartir con nosotros todo lo que aprendiste hoy sobre los contenidos que vimos en la clase del día y así responder cualquier duda. Después de cada programa, chateá con nuestro bot y contestá las preguntas. Contarás con pistas para llegar a la respuesta. ¿Te animás? No te olvides. El teléfono es 11-32-75-21-39 si estás en la Ciudad de Buenos Aires. Y 011-32-75-21-39 si estás en otra provincia. ¿Ya lo agendaste? Escribinos. Seguimos educando. Seguimos educando, claro que sí. Y recuerden que ustedes también se pueden comunicar de otra manera, que es el Instagram, ¿no es cierto? Así es, etiquetando en sus historias a arroba canal paca paca, arroba seguimos educando, arroba tv y un bajo pública. Exacto, recuerden que las historias tienen que estar públicas y ahí nos pueden comentar si están desayunando, si están por almorzar. Si quieren venir a sumarse con nosotros en la tribuna virtual, lo que quieran, lo hacen por ahí. Así es, se pueden comunicar, escribir, quiero participar del programa, quiero estar ahí con ustedes, quiero estar en vivo. Lo pueden hacer, como por ejemplo, la amiga que tenemos el día de hoy. ¡Buen día, bienvenida! ¿Cómo estás, hermosa? Bien. Me alegro mucho, ¿nos querés contar cómo es tu nombre, cuántos años tenés y desde qué provincia te comunicas? Me llamo Emilia, tengo ocho años y soy de La Rioja. ¡De La Rioja! ¡Qué lindo, es de La Rioja! Bueno, y Emilia, yo quiero preguntarte algo, ¿te parece que falta alguien más entre nosotros? No sé, está Agustina, estoy yo, estás vos. ¿Estamos para empezar la clase? La señor Julia. ¡La señor Julia! ¡Claro! Creo que sí, ¿te animás a bailar con nosotros en el tema de la señor Julia? Sí. ¡Buenísimo, entonces, que suene en el estudio! ¿Cómo dice este tema para empezar el día de hoy? Seguimos educando a comenzar, tenemos un programa que es genial, con la escuela no se puede comparar, pero nos acompañamos para estudiar. Segundo y tercero, la mano bien arriba, que aquí llegamos, Mauricio y Agustina. Pero nuestra clase está incompleta todavía, sin la señor Julia que nos guía. Con juegos, con cuadros, con libros, para las chicas y los chicos que son parte de nuestro programa, desde casa, toda la mañana. Señor Julia, señor Julia, señor Julia, señor Julia. ¡Ah! 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 ¡Muy bien! ¡Qué bien, Emilia! ¡Hola, señor Julia! Muy buenos días, Mau, Aus, Emilia. Todo segundo y tercer grado, ¿cómo están? Martes. Martes de esta semana, y Emi acompañándonos con toda. Y nosotros que queremos empezar una nueva clase, pero también falta algo, ¿no? Tienen que sonar algo. ¡Ay, ya! ¡Ay, Emilia, agarrate fuerte! Martes porque, ¿sabes lo que se viene? ¡No! ¡El timbre! ¡Uy, mirá cómo se mueve la cámara de Emilia, ojo! Quiero hacer el timbre para empezar la clase en el día de hoy. Ahí está. ¿Estás bien, Emilia? ¿Estás todo bien por allá? ¿La Rioja todo bien? Sí, bonísimo. Bueno, para que se despierte todo el país. Porque hoy, señor, hoy no solo es 10 de noviembre, sino que hoy es el día de la tradición. ¡Cierto! ¡Mirá vos! Así que lo compartimos y lo celebramos con todo el país. En Memorias de José Hernández. Perfecto, ahí vemos. Claro, el autor del Martín Fierro. Es espectacular. Así que hoy conmemoramos eso y seguimos también en nuestra semana de los sentidos, ¿verdad? Sí, exactamente. Toda la semana nos estamos preguntando cómo percibimos los aromas y los sabores. Ayer ya estuvimos pensando cómo percibíamos los sabores. Dijimos que era a través de la lengua, las papilas gustativas que están en la lengua, que son las partecitas mediante las cuales percibimos y enviamos el mensaje a nuestro cerebro. Claro, son los receptores, digamos. Exactamente. Y bueno, y hoy nos vamos a preguntar por otro sentido que dijimos que tenía que ver con el sentido del gusto. Y es, ¿cuál es el aroma del recuerdo? Ah, hay un momento. Claro, a mí me pasa mucho de repente sentir un aroma y que eso me recuerde muy fuerte a algo. Claro, por ejemplo, un perfume en particular. Bueno, el perfume de mi mamá, yo lo huelo y enseguida a veces llego a una farmacia y la farmacia tiene ese olor y me acuerdo de mi mamá. ¿No te pasa que de repente te cruzas con alguien en la calle, no ahora quizás, pero sentís y dices, ese es el aroma de tal. O, por ejemplo, a mí el aroma de jazmín me recuerda a mi abuela, por ejemplo. Ah, sí. A mí también. El jazmín me recuerda a una casa de vacaciones y también el olor a choclo me hace pensar en las vacaciones. Oh, en la plaza. Qué rico. El choclo de la plaza. Bueno, otro aroma que a mí me gusta muchísimo es el aroma a café en la mañana, el aroma de los cafés. Entrar a un café y sentir ese olor a café, ay, me genera tanta alegría. Ay, a ver, le quiero preguntar a Emilia, entonces, ¿hay un olor que te guste mucho que te haga recordar algo? Algo que comías de chiquita, un lugar al que... Hay muchos. A ver, elegí uno. Uno. A ver si podemos elegir un favorito. Difícil igual, ¿eh? La pregunta, porque hay un montonazo. Un olor que te guste mucho. De alguna comida, de algún perfume, de alguna planta. El pasto resincortado. La nafta de la estación de servicio. A ver, Emilia. El olor a la comida que cocina mi mamá me recuerda a ella. ¡Claro! ¡Ay, claro que sí! ¡Tan cual! Me encanta. Entonces, se me ocurre una idea. Agarremos esas cosas que nos hacen sentir un aroma del recuerdo para sacarnos la foto de hoy. ¿Quieren? ¡Ay, buenísimo! Busquemos entonces... ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Por ejemplo... Vos dijiste el café, Mauri. Y yo pensé inmediatamente, cuando vas a la panadería y está recién horneado todo, y se siente ese olor riquísimo de pancito. Me hace pensar en la historia que estamos leyendo. Bueno, mira, yo agarré una cafetera porque a mí me gusta mucho el olor a café. Muy bien. Y yo me agarré un ramo de flores porque las flores tienen un aroma espectacular y el jazmín me hace acordar a mi familia también. Así que... Perfecto. Bueno, nos ponemos con Emi, entonces, acabo para sacarnos la foto del día de hoy. Ahí con nuestros aromas. No la quiero tapar a nuestra amiga. Ahí estamos. Perfecto. Nos sacamos la foto. Entonces, ustedes en casa pueden hacer lo mismo. A la una, a las doce, a las... ¡Tres! ¡Uy, Emi! ¡Pero mirá a Emi lo que tiene! ¡Una cuchara de dulce de leche! ¡Uy, qué rico! ¡Qué rico el olor a dulce de leche! ¡Uy, la verdad! También. ¿Vos sabés qué? Mi mamá un tiempo tuvo en casa como unos jabones que unos tenían olor a dulce de leche y otros a chocolate. ¡Ay, pero te querías comer el jabón! ¡Te querías comer el jabón! ¡Qué peligro! ¡Qué rico también! Está muy bueno. Sí, hay muchos olores. Bueno, y hay olores de recuerdos lindos y hay olores que no están buenos. Y hay olores que mejor. Bueno, el olor a humedad, por ejemplo. A mí hay olores de humedad que me gustan, por ejemplo. Bueno, porque... En la infancia. ¿Sobregustos? Yo en mi infancia entrenaba educación física, gimnasia artística en unos sótanos que tenían ese olor particular. Entonces me quedó esa sensación. Pero de feo, te puedo decir, cuando vas en la ruta y de repente pasa un zorrino y decís... ¡No! El olor a zorrino. No, mi papá dice, meta nariz, meta nariz. Te dicen chistes. Como, no, no, no querés olerés. Mirá, bueno, pero a mi papá sí le gustaba. Él decía que era olor a campo. Y nosotros, no, papá, ese olor a zorrino. Él decía, no, ese olor a campo. Bueno, lo que hablamos siempre, ¿viste? Lo que le gusta mucho a alguien, a otro quizás no. Y de eso se trata y está buenísimo. Y por eso ustedes de casa se pueden sacar una foto con el olor que más les guste y mandárnosla a través de Instagram. Exactamente. Aquí estamos viendo una imagen de un campo, por ejemplo. Ay, el olor. Bueno, dijimos, a pasto recién cortado. ¿Te gusta, Emilia, el olor a pasto recién cortado? Sí. Sí. Ay, como el olor a tierra húmeda, tal cual. Y el olor a lluvia. Ay, también. ¿Te gusta, Emi? Emi, lluvia, sí. Sí. Vieron que muchas veces cuando se está por largar a llover, antes de que ya empiece a llover, se empieza a sentir ese olor. Hay olor a lluvia. Y como que viene un fresquito. Sí, exactamente. Bueno, cuántos olores, ¿no? Cuántas cosas que nos gustan, que no nos gustan, que nos traen recuerdos. Y entonces hoy vamos a ver un poco cómo funciona el sentido del olfato. Así que, si les parece, vamos a ver un videito que vamos a prestar mucha atención y después vamos a charlar sobre él. Dale. Buenísimo. Perfecto. Vamos entonces con los mundos de Uli. Este es durazno. Esta es sandía y esta es uva. Y esta fruquilla. Hola, Uli, ¿qué estás haciendo? Viendo árboles. Qué interesante. ¿Qué árboles es este? Es un manzano. Este es un árbol de mandarinas. Mirá, sentí. Mmm, qué rico. ¿Y este? ¿Qué olor tiene el cielo? No sé. Vamos a ver. Me encanta el olor de la lluvia. Hola, hola. Agüe. ¿Cómo están mis nietitos? ¿Qué estaban haciendo? Mirando la lluvia. ¿Qué es eso? Las minas. Mmm, qué rico olor, ¿no? Mmm, qué rico en llueve. Mmm, me parece que va a llover hoy todo el día. Mirá justo lo que veníamos hablando. Una abuela que se va con flores, la lluvia que podemos ver por la ventana. Qué rico, ¿no? Sí, también olían las mandarinas. Ah, también. Y me gustó mucho la pregunta que hizo él, que preguntó, ¿qué olor tiene el cielo? Mmm, qué buena pregunta, ¿no? Sí, la verdad. Y bueno, sabemos que olemos, el órgano principal para oler es la nariz, ¿no es cierto? Pero adentro, ¿no? Hay muchas partecitas que producen, entonces, que podamos oler. Así que vamos a ver una imagen, acá ya tenemos, de la nariz y la cara y de cómo se conectan, entonces, las diferentes partes del cuerpo para garantizar que reconozcamos los olores. Entonces, el sentido del olfato nos permite percibir los olores y el órgano es la nariz. Pero fíjense que cuando respiramos la nariz capta los distintos aromas que hay en el entorno a través de la fosa nasal, que es el agujerito. El orificio, es el que todos conocemos. Las coanas. Que está aquí. Claro, pero ahí no es donde percibimos el olor, ahí es por donde... Por donde ingresa, es la puerta de entrada. Exactamente. Entonces, del orificio nasal llega la fosa que está ahí y luego están divididas las fosas por un tabique. Ajá. Claro, que viene a ser acá, exactamente. Y luego del tabique, que esas fosas tienen que estar húmedas. ¿Saben para qué? ¿Para qué? Para percibir mejor los olores que están en el aire. Ah, mirá. Por eso es que tenemos humedad, claro, en el interior de la nariz, que es lo que nos permite ir captando los olores. Por eso los perros tienen la nariz tan húmeda también. Ah, también, es verdad. Y los perros vieron que su sentido del olfato es muy potente. Mucho más potente que el de los seres humanos. Entonces, los perros, a través del olfato, pueden, por ejemplo, reconocerse, pueden guiarse. Exacto. Por eso tienen tan húmeda la nariz totalmente. Como esos perros rescatadores, como uno les hace oler algo y pueden, a través de ese olor, identificar el recorrido. Qué bien, ¿no? Exactamente. Qué don, la verdad. Estaría buenísimo. Pero bueno, nosotros igual también, a través del olfato, percibimos varias cosas. De hecho, recordamos también. ¿Habrá gente que tenga olfato absoluto? Ay, te imaginas. Así como la gente que tiene oído absoluto. Igual no sé si está tan bueno, porque para los ricos olores sí, pero para los feos... Bueno, ahí es de lejos. Hay gente que tiene mayor sensibilidad, ¿no? Sí. Entonces huele más cosas que otros y otras que quizás hay olores que no los perciben. Pero lo que sí, todos tenemos un tabique, que es como la parte durita de nuestro nariz. Ajá, tenemos un tabique y fosas nasales. Entonces hasta ahora tenemos que el aroma entra por la fosa nasal, está dividido por el tabique. ¿Y de ahí a dónde va? Se va a la pituitaria. A ver, díganlo, por favor. Pituitaria. Muy bien. Todo segundo y tercer grado. Pituitaria. Ahí está. Que es la encargada de captar y transmitir la información al cerebro. Ah, que allá vemos que está el cerebro. A través del nervio olfativo, para que reconozca los diferentes olores. Que aquí está el nervio olfativo. Exactamente. Se engancha de la fosa nasal y lo lleva hacia el cerebro. Vieron que ayer decíamos, bueno, las papilas gustativas son el receptor a través del cual llega al cerebro para que podamos reconocer esos sabores. Bueno, acá pasa lo mismo. A través de la pituitaria llega el nervio olfativo y en el cerebro también es que reconocemos esos olores. Muy bien. ¿Y saben cuántos aromas puede distinguir el ser humano? ¿La nariz humana? Seguro que un montón. No sé. No, un poco más. 10.000. 100.000 aromas. ¿Qué? ¡Recordo nos quedamos! ¡Un montonazo! Así que, bueno, fíjense que evidentemente hay muchos olores que todavía no conocemos o no nos dimos cuenta. Porque yo puedo nombrar cuántos. No sé, bueno, flores. Hay que empezar a prestar atención porque es verdad que olores hay un montón. Es que todo además tiene un olor. La piel tiene un olor. Exacto. La ropa, el humo, los materiales, el olor a plástico, el olor a goma, el olor a la lana tiene un olor. Es verdad. Exactamente, pero ¿saben por qué pasa? Que, por ejemplo, si yo tengo el pan recién hornado allá lejos, horneado, ¿puedo olerlo desde acá? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué no hace falta que me acerque las cosas directo a la nariz, sino que las puedo oler también desde lejos? ¿Y será porque, bueno, si está recién horneado va a tener vaporcito y eso va por el aire? Exactamente, porque el olor viaja en el aire. Ah, como aprendí en la semana del aire, señor, que el aire justamente está ahí y transporta, por ejemplo, micropartículas. Exactamente, entonces el aroma viaja en partículas en el aire y por esas partículas, digamos, en ese aire que nosotros respiramos es que entran esas partículas con ese aroma y a partir de eso olemos. Entonces fíjense que, bueno, hay aromas más fuertes, más suaves, entonces por eso la diferencia de la distancia que tengo que tener con la nariz, pero bueno, entonces a través del aire es que entran esas partículas y ahí es que pasa la pituitaria y el nervio olfativo. Mirá vos, qué interesante todo esto. Por ejemplo, y vos, Emilia, por ejemplo, algún olor que vos me decís, este olor no me gusta. Por ejemplo, alguna comida que decís, este olor, ¿tenés alguno, por ejemplo, que se te ocurra? Que digas, no me gusta. Sí. A ver. El olor a la berenjena no me gusta. Ay, la berenjena tiene un olor muy particular, es verdad, porque en mi casa a mi mamá le encanta comer berenjena y mi papá lo odia, entonces le pide, por favor, que cuando cocine que él no esté. Es que sí, cuando hervís brócoli o coliflor, sale un olor bastante fuerte. Bueno, pero hay gente que le gusta. Hay gente que le gusta, obvio. Sobre los gustos no hay nada escrito, salvo en las heladerías. Exactamente, no hay nada escrito y entonces, como no hay nada escrito en ese sentido, pero también podemos usar la nariz para oler esos diferentes aromas que nos gustan o no nos gustan, les traje un juego. Ah, a ver, ¿estamos para jugarlo? Sí. Bueno, ¿conocen el veo veo, Emilia? ¿Conoces el veo veo? Sí. Sí, bueno, ese que jugábamos desde chiquitos, ¿no? Veo veo, que ves una cosa. ¿Qué cosa? Maravillosa. ¿De qué color? Bueno, color, color y entonces yo elijo una cosa y la tengo que, tengo que describir el color y ustedes van a empezar a intentar adivinar. Buenísimo, entonces Emilia nos va a ayudar para este juego seguramente. Sí, pero hoy en vez del veo veo, como estamos con el sentido del olfato, es el huelo huelo. Ah. Huelo huelo. Huelo huelo. No me hace falta acercarlo. Huelo huelo. Huelo huelo. Muy bien, me gusta, pero ¿cómo hacemos? Porque nos vamos a poner. ¿Cómo es el juego, señor Fontano? Ayer probamos. Sí, bueno, en realidad, bueno, porque estamos en la tele, no podíamos traer todas las cosas para oler, la especie enormeada, que ustedes no lo pueden oler, pero sí lo que podemos hacer es describir olores. Ah, me gusta. ¿Nos podés ayudar con eso, Emi? ¿Te animás? Entonces es así. Va a empezar Agus, que se va a poner mirando para adelante sin mirar la pantalla. Ok. Ok, o sea que paradita ahí en el medio, Agus. Acá, vengo acá. Y más. Y en la pantalla entonces va a aparecer, ah, bueno, claro, no tiene que mirar. No, no miro, no miro. No, no, no. En la pantalla va a aparecer una imagen de un olor que con Mau y con Emilia tenemos que describir. Perfecto. ¿Sí? Entonces. No miro nada. Vos tenés que decir, bueno, yo digo, huelo, huelo. ¿Qué olés? Una cosa. ¿Qué cosa? Perdón, un aroma. Ah, ¿qué aroma? Un aroma delicioso. Uy, delicioso como qué? Delicioso como... Hay muchos aromas deliciosos. Para comerlo en muchas comidas distintas. Como para acompañarlo con pan. Como que lo puedo oler desde la cocina que viene y quiero ir ahí a mojar el pancito. ¿Querés darle una pista, Agustina, Emilia? O sea, alguna pista. Que mancha la ropa. Mancha la ropa. Mancha la ropa. Muy buena pista, Emilia. Ah, muy bueno. A ver, tiene un olorcito, quiero ir a mojar el pancito, mancha la ropa. ¿Será un tuquito? ¿Un tuco, una salsa? Sí. ¡Correcto! Muy bien, Emilia. Muy bien, Emilia. Muy bien. Esa pista fue la que dije. Muy buena pista, cómo odio mancharme con sales a la ropa. Es complicado, ahí está. Bueno, ahora vos, Mauri. Voy yo. A ver. Perfecto. A ver, que... No mires, eh. No mires, no mires. No, 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 no. Ah, ok. Estamos viendo lo que hay. Bien. A ver. Huelo, huelo. ¿Qué ol es? Un aroma. ¿Qué aroma? Un aroma delicioso. Delicioso. ¿Y cómo es? Es delicioso como... Es esponjoso también. Delicioso como para comer con el mate. Ah, para el mate. Emi, ¿qué puede ser para ayudar acá, Mauri? Una pista. Una pista es algo... Porque para el mate hay muchas cosas. Sí. Tiene un cítrico. Muy bien. ¿Medio cítrico? Claro que sí. Tiene un cítrico, podés hacer para el mate, es algo dulce. Sí. Yo sé, el cítrico puede variar. Sí. Ah, pará. Ya sé, ya sé. Este es un cítrico que quizás solito no te gusta mucho, pero en esto te encanta. Un cítrico que ayer probaste. Ah. Limón. Sí, ¿y qué es? ¿Una mermelada de limón? No, algo más esponjoso. Algo que se corta en porciones. Un budín de limón. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Muy bien! Espectacular. Sabor. Claro que sí. Qué rico el budín de limón. Qué rico el turquito. ¿Tenemos uno más? ¿Querés jugar vos, señor Julia? Sí, claro. Dale. ¿Cuál es, señor Julia? A ver. Uy, señor Julia. ¡Uh! Bueno, bueno. Huelo, bueno. Se armó, se armó. ¿Cómo se huele? Emilia, ¿querés dar la primera pista? ¿Te animás? No, pero hacerme el canto. Ah, huelo, huelo. ¿Qué olé es? Una cosa. Un aroma. ¿Qué aroma? ¡Uf! Un aroma delicioso. Delicioso como. Delicioso como de domingo. Muy bien. Para mí es. A ver, Emi, ¿qué otra pista le podemos dar a la señor Julia? Una cosa jugosa. ¡Ah! Un aroma jugoso. Un aroma jugoso. Bien argentino. Sí. Un aroma de domingo, jugoso, bien argentino. Jugoso, capaz que no es el aroma. ¿Fútbol? No, no, señor. Algo también, tiene varios aromas. Es delicioso. Ah, de domingo, como mi familia que comíamos pizza siempre los domingos. No, pero no, varios aromas puede tener porque está compuesto por varias cosas. De hecho, saca un aroma que no está tan bueno, capaz. Es jugoso lo que se ingiere. Ese, se cocina al carbón. ¡Asado! ¡Sí! ¡Hagamos un asado! ¡Espectacular! ¡El asado! ¡Hagamos un asado! ¡Muy rico! Todo esto nos da ganas de comer ya. No sé qué era él, pero para allá van a ir abriendo la mesa. ¿Les gustó el juego? ¡Me encantó! Así que ahora entonces en casa pueden jugar al vuelo, vuelo y describir aromas. Y ya saben además cómo funciona el órgano que percibe los aromas. Ahora, señor, hablando tanto de comida y qué sé yo, a mí me hizo acordar una canción de una obra de teatro que está buenísima. Una obra de teatro que solemos escuchar acá en los cortes, porque la hicieron en Paca Paca, ¿verdad? Exactamente. Una obra escrita por Hugo Midón, el gran Hugo Midón, y la música compuesta por Carlos Gianni. Unos genios. Damos muchas pistas y ustedes seguramente ya saben de qué estamos hablando, pero en vez de mandar la canción y que ustedes la vean, ¿la cantamos, la bailamos todos? ¿Nos animamos? ¿Sí? ¿La ponemos que suena en el estudio? Bueno, venga, a ver. A ver, ¿qué va a hacer? A ver, ¿los podemos ir preparando? Tengo muchos torcidos, claro. A ver, ¿qué podemos hacer? Y vamos a buscar, eh, a ver esto. Ahí está, a ver qué nos podemos poner para esta canción. A quien no le gustaría cuando llegue el mediodía escuchar la melodía del aceite en la satén. ¡Ah, ponemos la mesa! Palpitar las exquisitas y doradas papas fritas y cortandas bien finitas, tiritando en la sartén. ¡Eh! ¡Eh! ¡Esta! Ponerle sal a la vida un poquitito, un poquitito de sal y agregale, un poco de esto, un poco de aquello y un poco de todo lo demás allá. ¡Eso! Ponerle sal a la vida un poquitito, un poco de sal y agregale, un poco de esto, un poco de aquello y un poco de todo lo demás allá. ¡Sí, vamos a comer algo! ¡Ahí va, nos vamos al corte mientras seguimos acá con el picnic! A quien no le gustaría compartir los mediodías, la creciente algarabía, de un almuerzo con mandel. ¡Eh! 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 Y en el centro de la mesa desbordantes de belleza, un montón de milanesas que te invitan a comer. ¡Eh! Ponerle sal a la vida un poquitito, un poquitito de sal y agregale, un poco de esto, un poco de aquello y un poco de todo lo demás allá. Ponerle sal a la vida un poquitito, un poquitito de sal y agregale, un poco de esto, un poco de aquello y un poco de todo lo demás allá. Y en el centro de la mesa... Y aquí estamos de nuevo en Seguimos Educando y pienso, ¿no? ¿Cómo está pasando? No solo el día de hoy que se nos está pasando volando, sino el año, ¿no es cierto, Augusto? Ya estamos en noviembre, chicos y chicas, y como se acerca fin de año, los y las invitamos a juntar recuerdos y cosas lindas que pasaron en este año tan especial. Y para eso vamos a construir entre todas y todos las memorias del 2020. Exacto, la consigna de hoy es este año con mi familia... Plim, 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 plim. Les pedimos que nos respondan esta consigna por texto o video. Exacto, pueden mandar la respuesta por mail a canalpacapaca.gmail.com Un año, muchas experiencias, queremos conocerlas. Muy bien, y dicho esto, que nos encantaría ver qué estuvieron haciendo en casa, qué aprendieron este año, nosotros aprendimos un montón de cosas, por ejemplo, que este rincón nos gusta mucho. Ay, sí, yo quiero saber, a vos, Emilia, por ejemplo, ¿te gusta el rincón de la biblioteca? ¿Te gusta la lectura? ¿Te gusta leer historias? Sí, me encanta. Una vez leí mi libro en un solo día. ¿En serio? ¿En un solo día? ¿Y qué libro era? Porque debe estar muy bueno. ¡Qué rápido! Era un libro viejo de mi mamá. Mirá, qué bien. ¿Y tenés algún libro favorito? Porque esto es un récord lo que nos contás. Leíste rapidísimo, tan chiquita, todo un libro. Y capaz ese era de mamá y no te gustaba tanto. ¿Tenés alguno tuyo que te guste? Sí, en realidad muchos. Yo tengo una colección entera. ¡Ah, qué bien! ¡Qué bien! ¿Y cómo lees? ¿Nos querés mostrar alguno en particular? A ver, si lo tenés a mano, nos podés mostrar. A ver, alguno que quizás los chicos y chicas no conocen y les podemos recomendar. ¡Ah, está buenísimo! En chino, tengo. A ver. ¡Ay, mirá! ¿Cómo se llama? El diario de Pilar. El diario de Pilar en China. El diario de Pilar en China. Mirá, vos no habías escuchado hablar de este libro y tiene una tapa muy bonita. La verdad. ¿Vos ese ya lo leíste todo? Sí. ¡Guau! Está bien, mirá cómo bien. Bueno, mirá. Acá tenemos entonces una nueva recomendación de Emilia. Perfecto. Buenísimo. Bueno, el diario de Pilar. Buenísimo. ¿Y Pilar entonces viaja por diferentes partes del mundo? Me estoy imaginando. ¿O solo China? Sí. ¿Sí? Claro. ¡Uy, me encanta! Como una viajante, como vos, Agustina. Ay, me encantaría ser como Pilar. Así, me parece que lo voy a leer, ¿eh? ¿Tenés otro ahí para mostrarnos? Un montón, son seis. ¡Eh! Bueno, a ver, mostrános. Así, con un abanico. O así un abanico, tal cual. ¿Por dónde viaja? Contanos en los otros lugares a los que viaja. Toda la colección de Pilar. Mirá, vos, yo fui a Pilar. A la Amazonas. Muy bien, a la Amazonas. A la China. A África. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Bueno, como nosotros estuvimos viajando. ¿Se acuerdan que viajamos por el planiferio que girábamos en la pantalla? La quisimos copiar a Pilar, más o menos nos salió, Emi, pero qué bueno. Ahora me da muchas ganas de leer esta colección, ¿eh? Toda la colección. Buenísimo. Fíjense, no solo un libro, sino que nos recomendó una colección. Y ¿sabés qué, Emi? Seguro viste ayer que empezamos a leer una historia que es de una autora que ya leímos varias cosas. Es de Graciela Montes. Y se llama La Guerra de los Panes. Así que vamos a buscarlo. Acá tenemos La Vaca Ventilador y otro poema para volar. Este no es. Pero Mariela Walsh y acá está La Guerra de los Panes que habíamos empezado ayer. Buenísimo. Bueno, entonces, bueno, recordemos un poquito cómo empezó esta historia de La Guerra de los Panes. Teníamos al rulo, que era un panadero, que era muy querido en el barrio. Y teníamos a la gorda, que era otra panadera que decidió poner su local. Exactamente. Esto sucedía en Florida, que es una característica de la mayoría de las historias de Graciela Montes. Y bueno, en Florida, entonces, la gorda decide poner una panadería y empezar entonces a competirle, ¿no? Al rulo, con sus panes. Y entonces al rulo eso le molestó. Porque era más repostera la gorda. Entonces pensaron que iba a ser torta así y eso, pero al final vendía de todo. Sí. Recordemos que cuando nos referimos a La Gorda, digamos, está escrito así por Graciela. Y tiene que ver con que, evidentemente, a ella le gustaba ser nombrada así. Era como un sobrenombre. Tenía consentimiento. Entonces, desde ese lugar la nombramos. No desde un lugar peyorativo ni haciendo alguna apreciación personal, sino simplemente nombrándola así. Exactamente. Como cada quien tiene un apodo distinto, así como el rulo. Creemos que de joven tenía rulos, porque ya vimos en las ilustraciones que ahora no tenía rulos, pero le decían el rulo. Quizás era irónico. Era como, ¿viste? Vos que tenés el pelo tan lacio, te digo el rulo. O como tu perro, ¿viste? Que se llamaba Tomasito. Tomasito, era un perro gigante. Pasa mucho eso. Nosotros conocemos un perrito que es así y se llama Máquina. Se usan esos nombres. Bueno, capaz que nos enteramos cómo sigue la historia, cómo fue la discusión de estos dos panaderos y por qué le llaman como le llaman. Sí, ¿se acuerdan qué? Entonces, bueno, la Borda inauguró su panadería, al rulo no le gustó, todo el barrio fue a la... Bueno, porque estaban atraídos por la novedad. Y entonces dijimos que después de ese día de la inauguración empezó la guerra. La gorda había decorado muy bien el local, con cortinitas cuadriculadas en las ventanas, carpetas bordadas en punto sombra, canastos de todo tipo y muchos moños escoceses en los canastos. Ella misma se vistió con un vestido a cuadros y se puso un delantal blanco, con volados y una cofia. No es el tipo de ropa que se usa en Florida, pero a nadie le pareció mal. Todos los que la veían suspiraban y decían, parece de un cuento. Entre tanto, en la vereda de enfrente, estaba el rulo con su gorro blanco, como siempre, y el pelo negro bastante blanco de tanto acarrear bolsas de harina. De a la gran flauta salía el mismo olorcito de siempre, el olor a pan de toda nuestra vida. Pero de la rosca encantada salían olores que nunca antes habíamos sentido. Olores mezclados, novedosos, que eran a pan, sí, pero que también tenían un qué sé yo de anís, o de sésamo, o de hierbas, o una nada de cebolla, de ajo, de tomillo. El que más, el que menos, quiso probar. Es natural que hayamos querido saborear esos olores. Y también es natural que el rulo haya comenzado a enojarse seriamente. Al día siguiente puso en la vidriera un pan flauta doradito de algo más de un metro. Fue una tentación. Los chicos que iban para el colegio pegaron las narices a la vidriera imaginando lo que sería contar con un sándwich de ese tamaño para entretener el apetito en el recreo. Un metro de pan. Bueno, como nuestra baguette. Lo compró Dora Jaramillo, la mujer del ferretero, porque esa noche venía su hermana a cenar y un pan así iba a quedar espléndido sobre un mantel rojo con flores blancas. Por ir a ver el pan flauta a la gran flauta, el que más, el que menos, se tentó y compró medio kilo de miniones, una docena de pebetes, una cremona, una enzaimada o los infaltables bizcochitos de grasa. La rosca encantada estaba desierta, ni un alma había detrás de las cortinas a cuadros. Recordemos que a la gran flauta era la panadería del rulo y la rosca encantada era la panadería de la gorda. Pero al día siguiente, otro y muy otro fue el cantar. La gorda trabajó desde las cuatro de la mañana y a las siete, para cuando salíamos hacia nuestros trabajos, las dos vidrieras de cortinitas y también la puerta de la rosca encantada estaban atravesadas por una especie de trenza inmensa. Calcúlenle unos dos metros sin exagerar, crocante como el mejor pan francés, pero además calada, enrulada, festoneada y pespunteada de tal manera que parecía un encaje. ¡Ay, qué lindo! Ya la quiero probar. Fue ir a ver la maravilla y entretenerse comprando panes de ajo, de ají, de ajonjolí, de arándano, de ribarbo, de jengibre y de muchísimos otros sabores recién arribados al barrio. La gorda sonreía debajo de su cofia con puntillas, envolvía los pancitos en papel celofán y les ponía un moño. La trenza fue a parar a colegiales. No hubo nadie en condiciones de comprarse tamaña maravilla en nuestro barrio. Dimos por sentado que se había desatado la guerra y nos dispusimos a disfrutarla lo mejor posible, como quien se sienta a la puerta de la casa para ver pasar el corzo. No imaginábamos que llegaría el día en que rogaríamos jadeando que nos diesen tregua. Al día siguiente, el rulo nos sorprendió con un pan flauta descomunal, único. Tres metros y veintidós centímetros exactos. ¿Qué? ¿No entra en un cuarto? El gallo y Belarmina lo midieron con dos reglas. Pero también unas reglas, reglas. Estaba fuera del local, sobre un tablón tendido sobre dos caballetes en la mitad de la vereda. El pan flauta descomunal despedía un olorcito inconfundible, el olorcito al pan de siempre, que nos iba llevando a todos las narices hacia el interior de la panadería, donde el rulo cubierto de harina y muy sonriente, nos esperaba en medio de sus milonguitas con olor a levadura fresca. Seguro de que al menos esa mañana era con su pan y no con el de la gorda que se iban a llenar nuestras bolsas. Al pan flauta descomunal lo compró el club de jubilados en tres cuotas. Cortado al medio, bien untadito con mayonesa y un kilito de salame cortado bien finito y repartido con cuidado, alcanzó para que almorzaran alegremente 28 socios de los más pobres. Se lo comieron ahí mismo, frente a la panadería, y sin cortarlo, sosteniéndolo entre todos y dándole tarascones en medio de carcajadas. Ahí estamos viendo la imagen de todos comiendo el pan a la vez. Sí, bastante graciosa la imagen. Fue un espectáculo extra, y como ya iba llegando la hora del mate, el rulo consiguió vender de yapa varias bandejas de vigilantes y un par de carretillas de bizcochos. Mucho antes de la caída del sol, ya la rosca encantada había bajado sus persianas. Pero nadie se engañaba. Detrás de las persianas, detrás de las cortinitas a cuadros, del otro lado del mostrador, mucho más al fondo, en la cocina, donde ocupaba el trono, su majestad del horno, la gorda tramaba una horrible venganza. ¡No! ¡No! ¿Qué será? Un más grande que un pan de tres metros y pico. Ay, sí, ¿tenemos tiempo para leer un poquito más? ¿Tenemos tiempo? Un poquitito, un poquitito. Un hojita más nos deja. Calma. Al día siguiente, ahí está. Esperá, esperá, esperá. ¿Cuál se imaginan que es la venganza de la gorda? Uy. Bueno, si hacemos hipótesis, ya lo dejamos para mañana. ¿Hacemos eso? Vale. Bueno, hacemos teorías. Si primero fue una baguette muy larga, de metro y medio, después ella hizo una rosca más larga, él hizo una baguette más larga aún de tres metros y pico. A ver. ¿Qué hace ella que es pastelera? Vamos a ver, Emilia, ¿te imaginás cuál puede ser la nueva venganza de la gorda? Algo como... A ver, pensemos, ¿qué puede ser? Algo gigante. Claro, algo gigante. Como, por ejemplo, un vigilante de diez metros que lo tienen que tener levantado, apoyado contra un edificio. Ahí está. O una cremona gigante, así redonda. Mirá. O puede ser, para mí, como un castillo de bizcochitos de verasas. Uy, ¿te imaginás? O algo con dulce de leche, ya que era repostera, como con mucho dulce de leche. Puede ser, claro, un cañoncito. Un cañoncito gigante. A vos, Emilia, por ejemplo, si me tenés que decir de una panadería, ¿qué compras sí o sí? ¿Qué es lo que más te gusta? Los bizcochitos también. Los bizcochitos. Los bizcochitos de grasa. ¡Ay, sí! Los bizcochitos de grasa y el mate, la mejor combinación que se me puede ocurrir. La mejor combinación, realmente. Yo te digo que está peleado, porque a mí me gusta mucho el pan de campo, por ejemplo. ¡Uy, también qué rico! A mí me encanta cocinar en casa cada tanto, hacer un buen pan, pero te digo que hay como unas facturas chatitas, así, chatitas, chatitas, que tienen crema pastelera arriba y adentro tienen dulce de leche. Quiero saber cómo se llaman. Todo, todo, las lengüitas. ¿Lengüitas se llaman? Así se le dicen. Bueno, ya sabes, segundo y tercer grado, que podemos juntarnos a comer muchas facturas si queremos, muchos pancitos. Exactamente. Y cada uno de ustedes también puede mandarnos qué se imagina que va a ser la venganza de la gorda para que lo sigamos leyendo mañana. Muy buena idea, señor Julia. A través de Instagram, como siempre les decimos, nos pueden decir qué creen que está tramando la gorda para el día de mañana. Y de hecho, hay amigos y amigas que ya se comunicaron por este medio, así que vamos a ver qué nos están diciendo. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¡Azucera! A mí me encanta el olor que hay en una parte de mi edificio. Lo voy a llamar olor a viejo. Yo tengo el diario de Pilar. Vamos, Azucena oliendo olores. Siempre acompañando también en el libro. Mirá, a ella también le gusta el olor que tú gustabas, como el olor a sótano. Claro, y tiene el mismo libro que mostró Emi. Qué bueno. Bueno, coincidimos. Lo voy a llamar olor a viejo. Muy bien. Y bueno, claro, porque hay olores que no sabemos cómo se llaman o de qué son. Mirá, este perfume me recuerda a mi mamá. No está muerta, podata. Muy bien. Perdón por no mandar fotos. Está muy bien, menja, que siempre nos acompaña. Claro, te hace recordar a mamá que está con nosotros, pero capaz que oles eso en otro lado y decís, ah, este es el perfume de mamá. Claro. Tal cual. A mí me pasa eso con el perfume de mi mamá también. A ver, ¿quién más tenemos? Después tenemos acá sentido del olfato. Me gusta el aroma de todas las frutas, dice Juliana. Ay, muy bueno, Juli. Es que es verdad. Hablamos del olor de la mandarina, por ejemplo, que es muy fuerte. Pero hay varias frutas que tienen un olor muy particular. Un beso para Juli. Uno de mis aromas favoritos, Cupcakes. Quiero estar en vivo con ustedes, Male, de tercero. Muy bien. Ay, qué lindo, Male. Bueno, yo te voy a comunicar contigo, entonces. Ahí está. Male con Madalena. Qué bien, qué rico eso, Male. Saludos como oro, Rivadavia. Y acá también tenemos fans de Pilar. Vamos, Pedro todavía, que siempre nos acompaña ahí desde Santa Fe. Mirá, así que Pilar es conocida entre los chicos y las chicas. Capaz que en algún momento lo leemos acá porque ahora tengo una intriga. Ay, sí, fíjate que de diferentes partes del país hay chicos y chicas de segundo y tercero leyendo lo mismo. Me encanta. Este es el señor que nos preguntamos hoy. Hoy nos preguntamos cuál es el aroma del recuerdo. Y hablamos de los aromas que nos gustan, que nos recuerdan a cosas. Y estuvimos viendo también cómo funciona entonces el sentido del olfato. Recuerdos que no voy a borrar, personas que no voy a olvidar, puede ser aromas que no voy a olvidar. Claro, pasa eso con las personas, con los aromas, con los recuerdos, con los lugares. Está buenísimo traer eso acá. Entonces estuvimos viendo cómo a través de las fosas nasales el aroma que viene por el aire en partículas entra y llega a la pituitaria que es en donde se envía la información al cerebro, a ese nervio olfativo que es el que detecta y diferencia todos esos olores que habíamos dicho que podemos oler hasta 100.000 aromas. Impresionante. La verdad que yo me quedé sorprendida de todo lo que aprendimos hoy. Y quiero saber cómo lo pasó, Emilia. ¿La pasaste bien? ¿Te gustó estar en el programa? Súper bien. Qué bueno, ¿querés mandarle saludos a alguien? ¿Querés mandar algún beso a alguien? Ahí con quien estás acompañada. Oh no, no, le mandamos un beso grande a la tía. A tu tía, le mandamos un beso grande a la tía. Y ahora yo quiero saber, Emilia, ¿te animás a despedir con nosotros el programa con el tema de cierre? Sí. ¡Buenísimo traer! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viene arriba! Es todo por hoy. Se va la clase de segundo y tercero. Pero tranquilos, chicos y chicas, porque mañana... ¡Mañana volvemos! ¡Vamos, Emilia! ¡Chau, Mau! ¡Chau, Agustina! ¡Chau, señor Julia! ¡Chau, a la Argentina! ¡Chau, chau! ¡Chau, hasta mañana! ¡Chau! ¡Chau, chicos! ¡Chau, Emilia! ¡Gracias por acompañarnos y quedan con Cuarto, Quinto, Pablo, Caro y la Señalara! ¡Hasta mañana! Tengo, tengo la flor de un limonero Tengo, tengo la flor de un jazmín Son tan blancas y perfumadas Que yo las quiero compartir Sos mi amigo y te quiero tanto Ven, juguemos uniendo nuestras manos Para juntos divertirnos En una tarde de verano Tengo, tengo la flor de un limonero Tengo, tengo la flor de un jazmín Son tan blancas y perfumadas Que yo las quiero compartir Sos mi amiga y te quiero tanto Ven, juguemos uniendo nuestras manos Para juntos divertirnos En una tarde de verano Tengo, tengo la flor de un jazmín Tengo, tengo la flor de un jazmín Tengo, tengo la flor de un limonero Tengo, tengo la flor de un jazmín Son tan blancas y perfumadas Que yo las quiero compartir Sos mi amigo y te quiero tanto Ven, juguemos uniendo nuestras manos Para juntos divertirnos En una tarde de verano Tenemos una gran noticia Nos alegra saber que ahora También podemos acompañarte Para que sigas aprendiendo Pero a través de nuestro Whatsapp Anota bien el siguiente número 11 32 75 21 39 Si estás en la ciudad de Buenos Aires Y 011 32 75 21 39 Si estás en otra provincia Te invitamos a compartir con nosotros Todo lo que aprendiste hoy Sobre los contenidos que vimos En la clase del día Y así responder cualquier duda Después de cada programa Chateá con nuestro bot Y contestá las preguntas Contarás con pistas Para llegar a la respuesta ¿Te animás? No te olvides El teléfono es 11 32 75 21 39 Si estás en la ciudad de Buenos Aires Y 011 32 75 21 39 Si estás en otra provincia ¿Ya lo agendaste? Escribinos Seguimos educando